Soy el chino capuchino mandarín, de la era verdadera de Japón, mis coletas son de seda natural y por eso me divierto sin cesar, al pasar por un calcetín, una china me estiró del cole hoy es china que no quiero discutir, soy el chino capuchino mandarín, de la era verdadera de Japón, mis coletas son de seda natural y por eso me divierto sin cesar, al pasar por un calcetín, una china me estiró del cole hoy es china que no quiero discutir, soy el chino capuchino mandarín, soy el chino capuchino mandarín, de la era verdadera de Japón, mis coletas son de seda natural y por eso me divierto sin cesar, al pasar por un calcetín, una china me estiró del cole hoy es china que no quiero discutir, soy el chino capuchino mandarín, soy el chino capuchino mandarín, de la era verdadera de Japón, mis coletas son de seda natural y por eso me divierto sin cesar, al pasar por un calcetín, una china me estiró del cole hoy es china que no quiero discutir, soy el chino capuchino mandarín, de la era verdadera de Japón, mis coletas son de seda natural y por eso me divierto sin cesar, al pasar por un calcetín, una china me estiró del cole y ahora bueno no de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y 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